Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Para esta ocasión, sigue el problema con Movistar y mis solicitudes, que incluso me han cobrado sin realizar un trabajo. A eso, personalmente, bajo mi opinión, le llamo robo. Sin más, comenzamos con este video. Como ya saben, he estado grabando algunos videos sobre la solicitud que ha realizado a Movistar de cambio de recorrido, porque hemos construido y el cableado se ha terminado aplastando. Entonces, lo que hemos dicho a Movistar, oye, le hemos llamado al 104, ¿no pueden recablear toda la casa? Nos dijeron, sí, no hay problema, podemos cambiar todo el cableado, entonces, ok, ¿cuánto es? ¿Es gratis? No, no es gratis, se tiene que pagar. Normal, aceptamos pagar. Entonces, se supone que en 7 días, como les dije en el primer video, tenían que llegar. No llegaron, esto fue en el mes de abril. Para ser exactos, el primero de abril. Entonces, hemos estado esperando, llamando, llamando, el 104, 104, incluso un día, y esto, si no me sigues por Instagram, no lo has visto, llegaron a cortarme 3 teleoperadores, de la nada, les decía mi código de reclamo, me cortaron. Hemos colocado incluso un reclamo en la tienda, en el centro de Movistar de Juan de Arona, en San Isidro. Nos han respondido, dijeron que sí, estaba fundado. Ese también ha salido en otro video, como han podido ver. No, bueno, fundado no. Parcialmente fundado. Una cosa, una tontería así de Movistar, que incluso les hice video, como les he dicho. Y nada, se supone que supuestamente iban a llegar, me comuniqué por el WhatsApp de Movistar, y me dijeron, tu código ha sido cancelado, a petición del usuario, cuando nadie había solicitado que lo cancelen. Entonces, podemos sospechar bajo lo que ha sucedido, o bien la persona que nos ha respondido el correo lo ha cancelado, o bien alguien de 104 lo ha cancelado. Porque a través de WhatsApp nos dijeron que nosotros habíamos solicitado cancelar ese pedido. O sea, es algo ilógico. Y esto fue ya el veintitanto de abril. Entonces, es rarísimo lo que ocurre en Movistar. Y hasta ese momento, hasta el fin de mes, no creíamos que ocurra nada. Ya, como les dije en los videos que realicé, también estaba un poco ya desesperanzado, porque Movistar no llegaba. Incluso, algunos usuarios me recomendaron, unos criptores, buscar un técnico de Movistar. Lo cual lo hice, pero... Por alguna extraña razón, ya no habían técnicos alrededor. No sé si no tienen algún contrato con empresas o algo. Algo ha sucedido. No sé si Wink les ha aplastado. No sé si, claro, lo está aplastando. Porque encontraba técnicos de otras empresas de fibra óptica. Y también, claro, pero ningún técnico de Movistar. Alrededor, ponte unas diez cuadras a la redonda, ningún técnico de Movistar. Cuando normalmente, a veces me cruzaba con los técnicos durmiendo, algún técnico instalando algo, por ahí con sus escaleras. Pero, en estas últimas semanas, ningún técnico. Así que, no sé qué pensar. No sé si la empresa concesionaria que estaba con Movistar, canceló su contrato, ya terminó, no renovado, no tienen otra empresa de respaldo o algo. Y acá viene lo más trágico. Y es que, a fin de mes, nos llegaron a cobrar. Nos llegaron a cobrar como si hubiesen realizado el trabajo. En este momento, yo, el día de hoy que estoy grabando, esto va a salir el día martes 29, que si mal no recuerdo que es, o martes 30 de mayo. Ahorita estoy un poco perdida en los días. Va a salir esto un martes de mayo, o ya casi fin de mes. Si mal no recuerdo, es 30. El día de hoy que estoy grabando es lunes, 29. Voy a realizar una llamada a Movistar para ver si me pueden regresar esta plata. Porque nos han cobrado sin realizar el trabajo. Cuando todos los operadores de Movistar del 104 nos dijeron, no, no se va a realizar el cobro porque no se realiza el trabajo. Pero a pesar de eso, en el recibo nos cobraron. Se generaron dos recibos, porque tenemos un Movistar total. El primer recibo era de este cableado que tenía que hacer, el cambio de recorrido. Y el segundo, claro, es del recibo de siempre. Entonces, Movistar acá prácticamente no robó, no robó de gratis. O sea, como si hubiesen realizado el trabajo, se llevaron la plata. Oye, páganme. Como buenos. Y acá viene lo curioso. Durante este mes de mayo, he estado también llamando, llamando, llamando. Y me dicen, sí, tenemos el código tal, sí, hay que raro que nos lleguen, hay que raro, que raro, que raro. A todos los operadores les parece raro. Como arte de magia, llegó a aparecer un técnico al costado, a un vecino. Y hemos ido al técnico preguntando por nuestro código. Y nos dijeron que no existe. Ningún código existe en su sistema. Entonces, no sé qué están generando los operadores de Movistar. No sé si no lo generan. Siempre dicen, ah, sí, lo generamos. Pero en realidad no lo generan. Pero nos han cobrado, no existe código, no existen técnicos a la redonda. Nada más que ese señor que llegó a aparecer, que nos dijo que no existía nuestro código. Entonces, así de la nuez. Movistar se llevó nuestra plata gratis. No quiere recablear. Y lo que nos dijo el técnico como sugerencia, es cancelen el servicio y contraten otro servicio. O sea, desde cero. Porque ahí sí vienen a entregar el servicio, sí vienen a instalar. O sea, quieren usuarios nuevos en lugar de atender de manera correcta y eficaz a un usuario que lleva años con Movistar. Es algo ilógico que los nuevos sí puedan atender con rapidez. Si a un usuario antiguo no lo realicen. Tenemos un Movistar total. Estamos pagando incluso sobre precio. Porque el plan de nosotros debería estar rondando, y esto también ya lo realicé, ya grabé un video. Debería estar rondando los 250. Pero estamos pagando más de 260 soles. ¿Por qué? No lo sabemos, pero nos realizaron un aumento. Y como tenemos beneficios de líneas antiguas, no queremos moverlo, lamentablemente. Pero los usuarios nuevos pagan menos que nosotros. Entonces, es un caos lo que se genera en Movistar. Y ojalá no le pase a nadie más. Como pueden ver, incluso yo que manejo un canal de YouTube. Que tal vez, si bien es cierto, no estamos como antes. Que contábamos con muchas visitas. No sé, un video antes en dos horas ya tenía más de mil visitas. Ahora, para esto toma como dos días. O un usuario normal, no sé qué le pueda pasar. Se le va a pasar la vida intentando reclamar. Intentando recablear todo su servicio. Entonces, nada. Acá ya han pasado casi dos meses. Estoy grabando esto un 28. 28 de mayo. Donde es 28 de mayo y han pasado casi dos meses. Y Movistar. ¿Dónde está mi recableado? ¿Dónde está la promesa del señor que me envió una carta por correo diciendo que sí, lo más pronto posible? ¿Quedó en nada? ¿Dónde quedó tu nombre, tu apellido que me has colocado en la carta? ¿Quedó en nada? ¿Dónde está la atención de los trabajadores de 104 que dicen, sí, te generé el código, que no sé qué. Y cuando voy a un técnico que aparece, me dice, no, tu código no está en el sistema. ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda que me han cobrado y no han realizado el trabajo? Así está Movistar en este 2023. Incluso el día de ayer, que ya debe estar el video ahí en YouTube. Están realizando aumentos a líneas móviles. Siempre es con la excusa de mejoras, mejoras en infraestructura, mejoras, mejoras, mejoras. Y bueno, a mí me tienen abandonado. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y deja tu like en la descripción. Están ahí los cuentos de Inmotion. Y claro, puedes acá comentar qué te parece mi experiencia con los grandes españoles de Movistar, Telefónica del Perú. El operador que ya ha caído y ahora es segundo lugar en líneas móviles. Bueno, segundo. Muchas gracias. Gracias.